Este es Vocación Policial Gracias por acompañarnos en este espacio que nos permite conocer el trabajo de los policías a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Así es que prepárense para ver Vocación Policial. Bienvenidos. Protagonistas de la Semana Nos acompaña el señor brigadier general Henry Zanabria Sely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Mi general, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Dios y Patria, un saludo especial a usted y a todo el equipo de trabajo de Corsa. Hoy nos traen la prueba piloto del proyecto integral de optimización de operación para los procedimientos de policía en la Policía Metropolitana de Cartagena. ¿Qué se busca con esta prueba, mi general? Particularmente la Policía Nacional en Cartagena tiene como propósito, en este caso, desarrollar tres objetivos. El primero, entablar una relación especial con la comunidad a partir de unas mediciones psicofísicas que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas, la Oficina de Planación y la Dirección de Seguridad Ciudadana, están desarrollando en este momento. En segundo lugar, mirar cuáles son los aspectos que inciden de manera negativa en el actuar de los policías en servicio en la calle. En tercer lugar, por supuesto, ser más exitosos en la actividad de policía durante la actividad que se desarrolla, siempre de la mano de la Constitución y la ley, atendiendo situaciones que de alguna manera exigen la utilización de la fuerza en medio de conductividad social, que de alguna forma afecta los procedimientos policiales de manera rutinaria. Fortalecer habilidades y capacidades en el talento humano que permitan la toma de decisiones asertivas en los procedimientos de policía requieren de una constante y oportuna capacitación que blinde al uniformado al momento de actuar. Por eso, la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena viene adelantando capacitaciones diagnósticas de intervención que permitan mejorar la efectividad y eficiencia del servicio. Este entrenamiento como un proyecto de innovación le permitirá al policía desarrollar unas competencias especializadas, basadas en autocontrol, a partir de equipos que hemos adquirido con el Instituto de Matemáticas del Corazón, HERMAT, de Estados Unidos, que consisten en unos sensores que miden la regulación del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático, a partir de las reacciones que genera el cerebro, generando control en el policía cuando debe enfrentarse a procedimientos críticos de policía. Reforzar su condición de autoridad, reforzar el sistema táctico básico policial y, lo más importante, entrenarlo con metodologías novedosas, con metodologías innovadoras, basadas en ciencia y en la evidencia científica. Este proyecto integral de optimización operacional para los procedimientos de policía busca arrojar resultados a corto plazo con la intención de ser aplicado en todo el país. Mi general, ¿qué componentes se encuentran trabajando en este proyecto institucional? La Policía Metropolitana de Cartagena ha dispuesto de tres grupos de policías. El primero de ellos, los que hacen parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, quienes atienden en primer lugar los requerimientos de la ciudadanía. En segundo lugar, el grupo de operaciones especiales GOES, quien de alguna manera participa también de los procedimientos policiales cuando se ha rebasado la capacidad de este modelo. Y en tercer lugar, el personal de la plana mayor, quienes los fines de semana acompañan la actividad policial con el propósito de controlar las actividades festivas que se desarrollan de manera legal o ilegal dentro de la ciudad de Cartagena. Constructores de Paz Mi general, ahora lo invito a que conozcamos los constructores de paz aquí en La Heroica. En un trabajo de compromiso y vocación, y de la mano con los policías de Cartagena, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, la institución en la ciudad de La Heroica logró canalizar el potencial de estos jóvenes para organizar la primera banda de paz del barrio Nelson Mandela. Estos son los programas que debemos implementar en todas las comunidades y que con el niño es el futuro de nuestro país y son los que primero debemos tener instruidos en programas que sirvan para nuestro futuro. Cada niño trae su propia historia. Por eso, ese trabajo tiene un valor preponderante en la ciudad. Hoy, no hay lugar en Cartagena donde no se solicite esta banda marcial de paz. Que apoyen, que nos apoyen también, que por favor vengan con nosotros a tocar un rato, aprendan, los enseñamos. Pues uno de mis sueños más grandes es poder llegar a ser, poder tener un uniforme y dar orgullo a mi ciudad porque sí, ese es mi sueño, poder llegar a ser policía. Tras pasar fronteras y lograr mucha más identidad en la ciudad, para ser ejemplo en otras latitudes, es el sueño del Intendente Fernández. Quiero esparcir una semilla, la semilla de la Policía Nacional, que ellos se apropien de la disciplina, que se apropien de su vida, que salgan adelante, que tengan un proyecto de vida. Desde el mar Caribe, con este hermoso paisaje, yo presto un servicio cercano y confiable a nuestra comunidad. Por eso, porto mi uniforme con decoro y pulcritud. Yo respeto mi uniforme, tú respeta el tuyo. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos. Nos preparamos para una gran invitación. La carrera que nos unirá a todos en noviembre por una noble causa. Descarga ya la app de la Carrera Virtual por la Policía. Disponible en App Store y Google Play. Inscríbete ingresando a www.obrassocialespolicía.org Te esperamos. Carrera Virtual Competitiva por la Policía. Un reto para ti. Un honor para nosotros. Ahora conozcamos algo más de nuestro acontecer institucional. Iniciamos con la oficina de planeación. El pasado 1 de octubre se llevó a cabo el primer simposio de sostenibilidad ambiental y economía circular. Un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y experiencias que vinculó virtualmente profesionales de sectores público y privado en busca de herramientas innovadoras de producción sostenible al interior de las organizaciones como componente de la protección ambiental y la mejora de competencias en procesos de gestión ambiental. Bueno, estamos hoy entregando una certificación de la capacitación en metodología en innovación. Que el propósito de la Policía Nacional en desarrollo de ese plan marco de innovación es poder tener hombres y mujeres capacitados en las diferentes direcciones y oficinas que nos permitan una mirada diferente. Asimismo, en el marco del plan de innovación policial que contempla los cuatro ejes, 30 funcionarios recibieron la certificación en transferencia de conocimiento con la metodología Palo Alto de Silicon Valley. El plan piloto integral de optimización operacional para el procedimiento de policía ha permitido que la virtualidad también juegue un papel fundamental en los lineamientos de efectividad y eficiencia del servicio de policía. Por eso, dentro del programa de prevención Abre Tus Ojos, la Policía de Cartagena vinculó a las patrulleras que en gestación velan por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad heroica. Damos charlas de prevención en distintas temáticas, principalmente en la protección del abuso sexual infantil, protección para la prevención de consumo de estupefacientes, la prevención del matoneo o bullying. Igualmente, y aprovechando esas condiciones en que se encuentran, esas charlas no son solo dirigidas a los niños, sino también a todo el entorno que comportan los niños, es decir, a los padres de familias, sus hermanos y también a los docentes donde estudian los niños. Este año, la conectividad en las redes sociales y las aplicaciones institucionales han sido las herramientas más valiosas con que cuenta la Policía Nacional para llegar al mayor número de hogares en la ciudad de Cartagena y en todo el país. Exaltamos la labor que día a día desarrollan nuestros policías para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, pero también el derecho a las personas o terceros que no están inmersos en los mismos. Recordemos que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Día a día, nuestros policías asumen con compromiso el respeto a los derechos humanos, el respeto hacia todos los habitantes, puntualmente, de nuestro departamento del Cauca, velando porque las condiciones y calidad de vida de los caucanos sean cada día mejores. Saludo cordial para todos. Desde la sala donde se entrenan los poligrafistas de la Policía Nacional, queremos contarles un importante evento que la Policía viene adelantando con sus alumnos. La Bajada de los Estados Unidos, a través de su programa de INL Colombia, nos está haciendo la entrega de 15 equipos de poligrafía destinados a la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional. Un polígrafo consta diferentes componentes que miren en diferentes canales, tanto respiratorios, a nivel de reacciones electrohérmicas también. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Que nuestros alumnos aquí en la escuela, los que están realizando la especialización en poligrafía, puedan manejar, manipular y conocer los equipos que se están utilizando a nivel mundial. Equipos que tuvieron un costo de 270 mil dólares. Un aporte muy importante para la formación y capacitación de nuestros policías. La Policía Nacional, como referente internacional de inteligencia en ámbitos de credibilidad y confiabilidad, ha utilizado mecanismos de control como lo son por medio de la aplicación de pruebas de poligrafo. Ello ha permitido identificar factores, situaciones de atención que trascienden, por supuesto, en el servicio de policía que se presta al ciudadano. Luego de conocer esta importante adquisición por parte de la Policía, queremos manifestarles que en una próxima entrega conoceremos algo más de la historia del polígrafo en la Policía Nacional y para qué nos ha servido en la institución. Con la cámara de Álex Rodríguez, Raúl González, Ocasio Policial. Mi general, ¿la Policía Metropolitana de Cartagena cuenta con redes sociales? Aquí tenemos varias formas de comunicarnos con los ciudadanos, pero particularmente los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, arroba Policía Cetajena, y por supuesto a través de Facebook, Policía Nacional de los Colombianos. Paola, ahora la invito a que junto con las personas que nos observan, conozcamos qué es lo más viral esta semana. Esta semana en lo más viral de nuestras redes sociales, resaltamos un hermoso homenaje que realizó la Policía Metropolitana de Cartagena a los héroes de cuatro patas, en especial a esos perritos y gatos que fueron abandonados durante la pandemia, los cuales fueron acogidos en un gesto sensible dentro de la gran familia policial. En el Facebook, Policía Nacional de los Colombianos, este video tiene más de 3.900 reacciones, así como múltiples comentarios que enaltecen esta bonita actividad por parte de la institución. Carmen Cabeza, bendiciones y felicitaciones por su apoyo incondicional a los animalitos, Dios y patria. Luz L. Alaviles, ahí están mis policías, Dios los guarde. Dionisia Agüero, buen gesto, Dios los bendiga siempre y proteja. Policía Nacional, somos uno, somos todos. Mi general, fue un placer haber conocido el trabajo que desempeñan los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Cartagena. Muchas gracias, Paola. Agradecer al equipo de comunicaciones estratégicas que se desplazó hasta la ciudad de Cartagena, a todo el equipo en Bogotá, gracias por esta oportunidad y permitir que la Policía Metropolitana muestre a todos los colombianos y a los policías el trabajo que se desarrolla. La Policía Nacional estará comprometida aquí en Cartagena y en los municipios aledaños con la seguridad y la tranquilidad, no solamente de los nacionales, sino de los extranjeros que visitan Cartagena como el principal lugar de turismo de Colombia. Dios y patria, muchas gracias. Gracias, mi general. Solo nos resta invitarlos a que nos sigan escribiendo a vocacionpolicialtv.gob.co Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Esto fue Vocación Policial. Gracias. 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 Gracias.